El Festival de Luces más importante de México, Lustopía, volverá a iluminar el Parque Fundidora a partir del próximo 18 de noviembre hasta el 16 de enero del 2022. El tema de esta cuarta edición será Navidad en el espacio, por lo que a lo largo de los dos kilómetros de recorrido, los visitantes podrán admirar cerca de 250 figuras gigantes con motivos navideños, cohetes, naves espaciales, marcianos, planetas y estrellas. Además se ofrecerán otras atracciones como el Castillo del Lago, un mercado de artesanías, food trucks y shows de entretenimiento. Y vamos a tener atracciones adicionales como la tradicional Casa de Santa, vamos a tener un Santa Claus a distancia y unos posibles creativos, el trineo donde la gente igual se puede subir, a tomarse la foto con los duendes, el túnel giratorio, la Rueda de la Fortuna. Anabel Mellado, directora de producción del espectáculo, detalló que este icónico evento es realizado por Cacao Producciones, mientras que las filminas son diseñadas por artistas regiomontanos y elaboradas por artesanos poblanos. Juan Carlos Suazua, presidente del Clúster de Turismo Nuevo León, mencionó que tras la ausencia de un año a causa de la pandemia, el festival se reactiva para llevar un momento de convivencia y desestrés a las familias, esperando sobrepasar la meta de 600 mil asistentes para esta edición. Entonces, es un evento de primer nivel para todos los asistentes, familias, empresas, es algo que cada año nos honra de tener este evento en este espacio público tan importante. Los horarios de visita serán de 5 de la tarde a 11 de la noche, bajo los protocolos sanitarios establecidos como el aforo al 75%, el uso obligatorio de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial. Los boletos ya están disponibles a través del sitio www.lustopia.mx y de la app Pasaporte Nuevo León Extraordinario. Los costos de los mismos van desde los 80 hasta los 220 pesos. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cintia Elizondo, Noticias 28. ¡Gracias! ¡Gracias!